¿Qué es la Palabra del Señor? Lo poseían todo en común y nadie llamaba a suyo propio, nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Todos eran muy bien vistos, ninguno pasaba necesidad, pues lo que poseían tierras o casas las vendían. Traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuían según lo que necesitaba cada uno. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa consolado, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Queridos hermanos, los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Y por ahí te digo, vea, lleva leitmotiv, idea central. Es decir, la fuerza del resucitado. En nuestra comunidad, en nuestra iglesia, todo lo que tenían, dice, era de los demás. Vendían y ponían en común. Vendían y nadie pasaba necesidad. Esta es la fuerza y la gracia del resucitado. Esta es la gracia que se realiza en el corazón de cada uno de nosotros y por lo tanto también somos capaces de ofrecer a los demás. Queridos hermanos, que seamos generosos. Así como nos cuenta también hoy Hechos de los Apóstoles, este personaje y este cristiano llamado José, el Consolado, es capaz, dice, de vender, de poner a disposición de los apóstoles. Y de esta manera, nadie en la comunidad sentía ni pasaba necesidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.